La gestión del tiempo es la práctica de gestionar tu trabajo para asegurarte de que estás utilizando tu tiempo de la manera más consciente posible. La experta Victoria Baez, coache de Mejora Continua, da recomendaciones para hacer una adecuada gestión del tiempo en este inicio de año. Cuando organizas tu tiempo vas a tener menos estrés, vas a tener más energía y por supuesto vas a poder cumplir cada uno de los objetivos que te has propuesto para este 2023. Estas herramientas vas a poder aplicarlas tanto para tus estudios, como tu vida profesional, así como tu vida familiar. El tiempo es un recurso que todos tenemos, pero debemos aprender a valorarlo. No hay nada en este mundo que pueda comprar más tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. Así que te regalo estas cinco herramientas. La primera, GTD, como sus siglas en inglés, que es Get It Things Done. Es decir, vienes y tomas una agenda o un cuaderno y empiezas a apuntar todo lo que tienes que hacer en el día. Apunta cada una de las cosas, por muy mínimas que seas, que tienes que hacer en el día. Eso te va a dar un panorama de cada una de las cosas que tienes que realizar. Segundo, una vez que hayas apuntado todas las cosas que tienes que hacer en el día, empiezas a elegir cuál de esas tareas es importante y cuál es urgente. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces empezamos a hacer lo urgente y nos olvidamos de lo importante o viceversa. Hacemos lo importante primero, pero hay cosas más urgentes y vas a aprender a ir eligiendo cada una de las actividades que tienes en el día, qué es urgente y qué es importante. Lo tercero, como dice un libro de Brian Tracy, trágate ese sapo. ¿Qué significa eso? Haz la tarea más importante en las primeras horas de la mañana, porque es cuando más energía tienes. Entonces, no dejes lo menos importante para la mañana. De todo al contrario, empieza por hacer la tarea más importante en las primeras horas del día. Te aseguro que vas a tener muchísima más energía para cumplir tus objetivos. Cuarto, es una técnica que yo aplico mucho y es la técnica del pomodoro. Concéntrate por 25 minutos en una tarea sin ningún distractor. Puedes poner un cronómetro o algo que te indique que estás cumpliendo con estos 25 minutos. Al terminar estos 25 minutos, descansa 5 minutos. Puedes hacer una pausa activa, pero es importante que a lo largo de una hora hagas varios pomodoros. Es decir, 25 minutos, descansa 5. Otros 25 minutos y descansa 5. Tienes que ver que los distractores hacen que te desconcentres de la tarea que estás haciendo. Así que elimina celulares o correos que en ese momento estén ingresando. Y por último, una cosa a la vez. Para Noticias 12, Gloria Campos.